¿Estamos? No va a salir, no va a salir Dale, dale, dale Dale, a la que va Bendito sea Que hoja la boca Por toda la Mi eternidad Y es que te veo Y me lo expuso De tu Bendito sea Que hoja En tu palabra Esperaré Y mi confianza En ti con ti Oh, gloria Oh, aleluya Amén 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 Oh, Señor Que te abrace Cuanto es lo del tratador De la nueva salsa Que adoro con tu poder Y en nuevas lenguas Debo hablar como sea Que soy aliento Con el fuego celestial Que no se acabe Que no se acabe el fuego Que siga el mundo Que no se acabe el fuego Que hay en mi corazón Que no se acabe el fuego Que siga el mundo Escumbir Que no se acabe el fuego Que en mi corazón Quiero bailar con tu amor Dame gozo Señor, dame paz y amor, que yo quiero morar, más allá del sol, dame gozo Señor, dame paz y amor, que yo quiero morar. Más allá del sol, dame paz y amor, que yo quiero morar, que yo quiero morar, que yo quiero morar, que yo quiero morar, que yo quiero morar. Más allá del sol, dame paz y amor, que yo quiero morar, que yo quiero morar, que yo quiero morar. Eso sucede. Más allá del sol, dame paz y amor, que yo quiero morar. Más allá del sol, dame paz y amor. Más allá del sol, dame paz y amor. Aquí a mí se sienten la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, Siento el fuego del Espíritu Santo, Siento gozo, siente la paz, Siento el amor que Dios me da, Siento gozo, siente la paz, Siento la paz que Dios me da, Y aquí se sienten la presencia de Dios. Aquí a mí se sienten la presencia de Dios. Y aquí vamos escalando el mar, Y vamos llevando la luz, Siento el camino a los dos, Y el concurso es mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!